Este espacio literario que todos los miércoles entrevista a referentes de la literatura y hoy no es diferente la cosa porque vamos a estar en comunicación con un médico que dejó la medicina para dedicarse a escribir. Así que a mí en lo particular me apasiona y me genera muchísima admiración. ¿Ponemos el separador de cata de libros y ya lo presentamos a él? Bueno, como te mencionaba, vamos a presentar a este autor reconocido en el mundo, se puede decir porque además sus libros también se editan en otros países, sus libros también son de materia obligatoria de lectura en las escuelas y tenemos muchísimo para charlar con él. Queremos ir hablando a medida que pasa la entrevista. Así que voy a presentarlo, él es el señor Hugo Mituar. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien porque no hicimos ninguna prueba. Te escuchamos perfecto. Yo te escucho perfecto por lo menos. Sí me gustaría verte un poquito mejor porque se te ve como cortado, Hugo. A ver. Ahora sí, perfecto. Ahí, bueno. Bueno, Hugo, quiero empezar por lo primero. ¿Cómo es eso de ser médico cirujano, que sé que también eras docente en la facultad de medicina, decidiste dejar la medicina por completo y ponerte a escribir? Bueno, eso comenzó como muchos ya saben y los que leyeron mis libros, mis lectores, de una manera bastante, yo diría, bastante casual, entendiendo por casualidad un montón de cosas, un entrevero, como diría Borges, que tiene que ver con varios asuntos. Yo, de chiquito, quería ser médico. Jamás se me pasó por la cabeza ser escritor. Ni siquiera esas cosas que uno, cuando es chico, por ahí habla con sus amiguitas y dice yo voy a ser futbolista, yo voy a ser astronauta, yo voy a ser carpintero, lo que sé yo, yo desde chiquito quería ser médico porque creo que era una especie de venganza contra el destino, porque mi papá siempre quiso ser médico. De hecho, yo desde que tengo uso de razón lo escuchaba decir que la medicina era la profesión más noble que había y los médicos, las personas más noble que había porque ayudaban a los demás. Y te imaginás, yo era el hijo mayor, escuchando eso de chiquito, me taladró la cabeza, pero me la taladró en el buen sentido. Y por supuesto, yo desde cuarto grado ya estaba emperrado en que iba a ser médico y así lo decía y de hecho así lo hice. Jamás se me pasó por la cabeza escribir algo, mucho menos escribir para chicos, mucho menos publicar un libro algún día, ni nada de eso, sino que simplemente me dediqué a lo que quería hacer, que era estudiar medicina. Estudié ahí en la querida ciudad de Corrientes, en la Facultad de Medicina de la UNE, donde tengo muchos amigos, muchos queridos y entrañables amigos. Bueno, la cosa es que mi pasión por la medicina estaba específicamente dirigida a la cirugía, hice la especialidad, después me vine a vivir a Misiones y mis días transitaban de una manera, podríamos decir, apacible, uniforme y si se quiere, uno podría decir, con un futuro más o menos estable y afianzado, yo diría, en cuanto a todo el quehacer y a lo económico, por supuesto, que es una de las formas de interpretar esto también. Y hasta que una noche, mi hijo más chico, en ese momento y hasta ahora también, Franco, que en esa época tendría nueve o diez años, me exigió, porque no es que me pidió ni nada, sino que me ordenó que le inventara historias que le dieran mucho miedo y no lo dejaran dormir. Así fueron las especificaciones, contame algo que me dé mucho miedo y no me deje dormir. Así fue el pedido, la orden. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Y nueve o diez años tenía. Chiquito. Sí. Yo primero medio batatado, no sabía qué decirle, porque yo hasta ese momento no tenía ninguna noción de nada respecto de escribir un cuento o narrar algo. Y estábamos en la cama los dos, mirando al techo, y yo empecé a elucubrar cosas de mi infancia, de mi experiencia, como niño campesino, niño de pueblo. ¿Dónde te criaste, Hugo? Yo, si bien nací en Margarita Belén, Chaco, me crié desde los dos años en Cancha Larga, en Rincón del Zorro, y definitivamente en La Leonesa, donde viví hasta los 18 años cuando me vine a Corrientes a estudiar medicina. Y actualmente en Misiones, en Oberá. Actualmente en Oberá Misiones, sí. Bueno, esa noche empecé, empecé un juego, un juego de padre e hijo. Yo lo único que quería era congraciarme con él, asustarlo concretamente, porque él me pidió eso. Y logré asustarlo porque lo asusté tanto que esa noche no se animó a dormir en su pieza y se quedó conmigo. Y ese fue el primer paso, diríamos, pero medio inconsciente, porque al otro día sucedió algo que iba a profundizar eso y es que Franco fue a la escuela y a la vuelta, al mediodía, él estaba en cuarto, quinto grado. A la vuelta me dice, hoy les conté a mis compañeritos la historia de anoche. Mariana me dice que se te escucha bien también al aire. Ah, bueno, bueno. Bueno, la cosa es que cuando él llega de la escuela me dice, hoy les conté a mis compañeritos la historia de anoche y les gustó, así que esta noche inventame otra. O sea, él se transformó en una especie de mensajero de mis historias y se las llevaba y las compartía con sus compañeritos de grado. Bueno, ese juego se prolongó hasta que decidí juntar y escribir esos relatos que yo le he narrado oralmente por las noches y los puse en un libro, pero con mucho, yo diría, muy temerario lo mío y hasta cara dura, yo diría, porque yo me había criado y hecho en el ámbito de la medicina, de los hospitales, de los consultorios, de los quirófanos, y no tenía ni noción de nada que tuviera que ver con la lengua, la literatura, pero esto es una forma de decir nada más que no tenía nada que ver. En realidad tenía mucho que ver, porque, y esta es la parte más importante, y que acá viene la explicación de que no era casual, yo desde chiquito leía mucho. Tuve la suerte de ser niña en una época que no había cosas para distraernos, sino solamente libros, libros y nada, andar por el campo, andar a caballo, andar por esos pueblos polvorientos, sin luces. Bueno, creo que eso desarrolla mucho la imaginación e impulsa la lectura, y todo eso hizo que, yo siempre digo que, de alguna manera secreta, secreta incluso para mí, yo secretamente me estuve preparando toda la vida para esa noche que Franco me iba a pedir que le inventara una historia que le diera mucho miedo y no lo dejara dormir. Qué linda historia, Hugo. Y me encanta porque a raíz de esto seguramente viene el título Cuentos de Terror para Franco. Claro. Yo al principio no sabía qué título ponerle, y opté por lo más directo y sencillo y representativo, que es Cuentos de Terror para Franco. Esto después me trajo un problema familiar con mi hija Daniela, que se enojó porque le puso el nombre de Franco y no el de ella. Bueno, eso, una pelea que hasta ahora dura todavía y, bueno, y Franco, de esa época que eran chicos todos, le decía, bueno, cuando se muera papi yo voy a cobrar todo porque mi nombre está en la tapa del libro. Bueno, esas cosas de hermanos que son tan dulces. Hugo, pero no son cuentos de terror en realidad. Contanos un poquito de qué se tratan estos cuentos, porque aparte todos los niños y adolescentes en esta región, lo he visto, son fanáticos. Es impresionante cómo a través de tu libro comienzan a vivir esta experiencia, como vos mencionabas, desde la niñez, de interesarse por la lectura. Bueno, en realidad, la serie Cuentos de Terror para Franco, que ya va por el número 8, ahora en junio probablemente ya se edite el volumen 9, es una colección de cuentos que mezcla el misterio, la fantasía, el asombro, el horror, lo macabro, lo sórdido, y algunos tienen un componente mayor de esto o de aquello, e incluso algunos cuentos no son tan de terror, sino casi que son cómicos, con un susto nomás, digamos, de por medio, y otro que sí, que son realmente macabros, crueles y dolorosos. De hecho, hay un cuento muy famoso, tal vez el más conocido mío, por lo breve, que se llama Viento Norte. Sí, son historias regionales, ¿no? Porque acá vemos una imagen del pombero, después esta máscara que estamos viendo acá. Esa es una cataléptica que se está despertando de la tumba y queriendo salir. Este es el hombre de la bolsa, más conocido popularmente. Ah, mirá esa historia. Si me habría dormido la siesta diciéndome que me iba a llevar el hombre de la bolsa, si no dormía. Así es. Bueno, está la bestia, basado en ese versículo de la Biblia, del apocalipsis de San Juan, una historia que siempre me apasionó. Bueno, esa novela se incomplementa con otras dos, que ya la mencionaremos. Pero bueno, el resultado de esas experiencias de niño y de adolescente, más la lectura, fue lo que hizo de mí que poco a poco, digamos, fuera socavando mi gusto y mi placer por la medicina y llevándome hacia la literatura. Yo llegué a un punto donde ya no quería saber más nada de atender gente, de operar, de ir al hospital, de estar en el consultorio. Y, bueno, un conflicto existencial terrible, ¿no? Te imaginás que estaba decidiendo entre seguir trabajando o transformarme en un desocupado. Bueno, como con toda sensatez, me transformé en un desocupado. Y, bueno, ahí estuve, digamos, como se dice vulgarmente, corriendo la liebre unos cuantos años. Y gracias a la ayuda de un hermano, un hermano también médico, que es anestesista. Los anestesistas ganan mucho, ya sabemos. Y, bueno, me ayudó, me ayudó esos años difíciles, hasta que, impensadamente, los libros se empezaron a vender masivamente y yo empecé a vivir de la literatura, que es lo más lindo que hay. Y, aparte, premiado muchísimas veces y quiero que me cuentes cuáles son tus experiencias cuando haces la presentación de algún libro en las escuelas, en distintos lugares donde claramente se reúnen muchísimos niños y están ahí esperándote. Contame algunas de esas experiencias, por un lado, y después quiero que también des alguna recomendación para esos padres que de repente quieren que su niño inicie esta experiencia de la lectura. ¿Cómo generar esa curiosidad? Bueno, respecto de mis visitas y giras a diferentes lugares, yo, gracias a mis libros, he viajado por casi todo el país, recorrí casi todas las provincias, de punta a punta, incluso a Ushuaia, lo más alejado para nosotros aquí, ¿no? Bueno, ya he ido dos veces allá todo, gracias a los libros. Los libros a mí me llevaron de acá para allá como ninguna otra cosa y el premio, si ya no era suficiente este premio de que uno pueda viajar por sus libros, el otro premio adicional es, y es el que más yo valoro, es el afecto, el cariño, todo lo que se genera cuando yo voy a ir y cuando nos encontramos con mis lectores, con los niños, con esos niños que lo único que nos unía hasta ese momento eran los libros, los cuentos, porque ellos ni me conocían a mí, ni yo a ellos, no éramos vecinos, no éramos del barrio ni nada, sino que a través de la distancia y con el leyendo, se fueron encariñando con los personajes, con los cuentos y querían conocerme. Esa cosa que se genera cuando voy y los recibimientos que he tenido, como todos saben, cada vez, en cada lugar que voy... ¿Alguna experiencia en particular? Sí, sí, por ejemplo, que ya en varios lugares me ha pasado eso, que cuando entro, a veces en un estadio, en algunos lugares, he llegado a dar las charlas en un estadio, parezco Mike Jagger ya, y acá viene, ya que lo nombré, como todos saben que yo soy fanático de los Rolling Stones, cuando voy entrando, me ponen una canción de los Rolling Stones, como si yo fuera una estrella de rock y me pusiera a cantar o a bailar ahí, y la verdad que me emociona muchísimo, a veces, hasta hacerme un nudo en la garganta y no poder hablar. Así que esas emociones tan fuertes, yo siempre digo que la medicina yo la disfruté mucho y la hice con toda la pasión, pero es innegable que un médico siempre atraviesa momentos críticos, duros, y yo los compadezco a todos mis colegas por todos los... más en este momento, no ahora con esta pandemia. Y también, por supuesto, tiene sus cosas maravillosas, el agradecimiento de los pacientes, de los familiares, pero aún así, yo no cambiaría ni un minuto de mi vida de escritor por todo lo que viví de medicina. Hay que animarse a escribir, hay que animarse, ¿no? Sí, las cosas que brinda la literatura son inigualables y es, yo diría, puro placer, puro placer. Aparte, hablábamos también desde otro enfoque hace unos días con Gabriela que hasta es sanador escribir, que es muy lindo, hay mucha gente que de repente dice, bueno, quiero escribir, pero no me animo a publicarlo. Hay que animarse. Aparte, la industria también cultural hoy está mucho más abierta, que puedas publicar tu libro con menor cantidad de ejemplares, así que muy lindo tu mensaje. Y para seguir en el tema libros para niños, tenemos que felicitarte porque vas a estar con uno de los planes de lectura a nivel nacional, uno de tus libros, contanos cuál. La cosa es así, el Plan Nacional de Lecturas está organizando lanzar su primera colección de una antología, van a ser tres libros, la colección se va a llamar Leer por Leer y va a estar destinada a escuelas primarias. Esos libros se van a distribuir en todo el país, a todas las escuelas y bibliotecas. Y la Fundación Mempo Giardinelli hizo la selección de autores, de todos los autores a nivel nacional de literatura infanto-juvenil. Y a mí me llegó la invitación a través de una de las directoras de la selección, que es la profesora Teresita Valdetaro, de Buenos Aires, a quien ya conocía, me ha invitado a varias ferias ya. Y la propuesta, la invitación es de participar con un cuento. Cada autor participa con un cuento, donde van a estar autores de la talla de... Que tiene que ser inédito, ¿no? No, 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 no. No, no, ya. No, al contrario, tiene que ser édito. Porque ellos ya lo leen previamente, de hecho, ellos leen y eligen. Y después uno tiene que citar el libro, donde está incluido ese cuento. Este cuento parece que les gustó mucho a todos, porque este cuento ya lo había seleccionado Santillana para uno de sus manuales escolares, de cuarto o quinto grado, no recuerdo. Porque es uno de esos cuentos, como decía hoy, donde no hay mucho terror, sino más bien mucho humor y dentro de ese relato, un gran susto. Bueno, este cuento se llama El monstruo del guarapo y es el que eligió o que eligieron el comité seleccionador y es el que va a estar en esta colección que se va a llamar o se llama Leer por Leer. Qué lindo, felicitaciones, Hugo. Y qué importante que vuelva este plan de lectura. Vamos a ver en qué formato lo desarrollan a raíz de esta situación. Pero además, Hugo, no solamente escribe para niños, sino que también has escrito novelas como, por ejemplo, Los ojos de Mariel, que quiero que le cuentes a la gente de qué se trata este libro y por qué este nombre. Bueno, Los ojos de Mariel es una novela negra, por supuesto orientada a jóvenes y adultos, no es para niños. Habla de la crónica de un aborto clandestino, de la odisea que le toca atravesar a una chica, a un adolescente. Esto tiene su base en una historia real, por supuesto, con todas las deformaciones de la ficción necesarias y que le dan una fuerza mayor cuando está basada en un hecho real. Claro. Pero el libro no tiene inclinación de pensamiento, digamos. No, no, para nada. La historia acá, este libro no está ni a favor ni en contra del aborto, sino simplemente es la crónica cruda, real, de lo que le toca atravesar a una chica en estas condiciones y la comparación, esta es una chica humilde, y la comparación que hay con otra chica que también le toca la misma suerte, la misma suerte no, le toca la misma situación de estar embarazada, de hacerse un aborto, pero la suerte de ella es diferente. ¿Por qué? Porque es una chica pudiente y la forma en que se lleva a cabo el aborto de esta chica es muy diferente. O sea, es una simple, es una parábola, la historia central es la historia de la chica humilde y la otra cae como parábola y sirve de comparación para ver qué pasa acá y qué pasa allá. Esta novela tiene, que me costó mucho escribirla porque se me mezclaba mi rol de novelista con mi rol de cirujano y varias veces la deshice todo lo que había escrito, la volví a empezar, hasta que encontré el método que a mí me gustaba y que es separar los capítulos técnicos de los capítulos novelescos, digamos, por decirlo así, porque entonces no se mezcla ni se enreda la cuestión médica, técnica, sanitaria con la historia de los protagonistas. Tanto es así que un médico podría leer esta novela salteándose los capítulos que son técnicos. Son técnicos de manera sencilla, por supuesto, para que el común de la gente pueda entender cada cosa que ocurre ahí. Qué interesante, ya me dieron ganas de leer este libro, Los ojos de Mariel. Hugo, qué decirte, muchísimas gracias y bueno, queremos que te despidas con algún mensaje para todos esos niños lectores y como te pedía hoy, también para los padres, a ver que por ahí están preocupados de que ellos comiencen este ciclo de lecturas. Bueno, estamos en una situación muy desgraciada con esta pandemia, donde obligadamente tenemos que estar en casa, no hay otro remedio posible, la única, no hay cura, no hay vacuna, no hay medicamento, lo único que podemos hacer es estar en la casa cuidándonos y Corrientes sé que está bastante bien, igual que nosotros acá en Misiones, no como Chaco, por ejemplo, que está muy mal en estadísticas. Bueno, aprovechar, los padres pueden aprovechar esta pandemia para, o esta cuarentena, para compartir con sus hijos la lectura, por ahí hablar de un libro o eventualmente leerle un cuento, una novela, depende de la edad de su hijo, ¿no? Esto yo creo que es un ámbito propicio y que viene, de alguna manera uno tiene que sobrellevar esto, ¿no? Y qué mejor que la lectura, una cosa que no solo enriquece, sino que entretiene y hasta moldea el tiempo, porque el que lee, para el que lee, el tiempo pasa volando. Así que, bueno, que aprovechen esto y que se les saque el lado positivo a este momento que estamos viviendo y que la esperanza de que las cosas van a mejorar y de que más tarde, más temprano que tarde, saldremos adelante. Así es. Muchísimas gracias, Hugo, por esta comunicación. Y, bueno, esperamos tenerte muy pronto nuevamente. Y, ¿por qué no? Ya, si Dios quiere, en el piso con Cata de Libros. Bueno, ojalá que pronto podamos visitarlos. Muchas gracias. Qué linda comunicación hemos tenido con Hugo Mituar, médico que se dedicó a escribir y que hoy llega a tantos niños y adolescentes y, además, lo he visto, cómo lo admiran y cómo se desesperan por sus libros. Es realmente emocionante. Así que, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más María de Lirio. Desde Corrientes, para todo el país. Transmite T5 Satellital, el canal federal. Transmite T5 Satellital, el canal federal.